Bueno, familia, ¿cómo están? Sara ha roto a llorar cuando ha descendido por hecita mía. Me ha jodido, me ha dejado un poco roto, la verdad. Yo creo que estoy un poco triste yo, un poco roto, y el chat también está triste. No es fácil todo lo que ha dicho del odio que recibe. Creo que primero de todo debemos decir y debemos constatar que necesitamos más amor y menos odio en esta cultura, en este mundo de las batallas. Por parte de los fandoms, por parte de todos, ¿no? Yo mismo, creadores, fandoms, profesionales del ámbito, jueces, todo. Dicho esto, vamos ahora con lo que ha pasado en el playoff. Se han disputado dos batallas de un aspirante contra un actual miembro de FMS. La primera batalla ha sido el Tirpa contra Nacho LCM, que ha sido una batalla en la que los dos han estado en un nivel muy bajo para lo que podían dar. Yo me esperaba que Nachito, al que le tengo mucho aprecio y le mando un saludo desde aquí, fuera nervioso la batalla de por sí, por lo complicado que es un playoff a nivel mental. Pero no me esperaba que fuera tan, tan nervioso. Y yo pensaba que Tirpa iba a ir más seguro y fue nervioso. Y finalmente pues acabó ganando Tirpa. Pero fíjate, lo que decanta la victoria de Tirpa es un minuto. Creo que es el minuto de respuesta que hace Tirpa. Eso es lo que canta la batalla y es clave para el veredicto final y que acaba ganando Tirpa y además con justicia. Para mí gana Tirpa y para el jurado también. Creo que fue cuatro Tirpas una réplica, diría, si no me equivoco. Y después hemos tenido el Mons contra Sarasocas, que ha sido una batalla más pareja, más igualada aún que la anterior. Los dos han estado nerviosos también, aunque menos nerviosos que la batalla precedente, a mi modo de ver. En lo que ha sido la batalla natural, creo que la réplica es un veredicto justo. A mí me dio 85-82 con puntos para Mons. Sí, creo que es un veredicto justo. Hubo un voto para Sarasocas, creo que un voto para Mons, tres réplicas, algo así, si no me acuerdo mal. No, perdón, dos Mons, dos réplicas y una Sarasocas. Y en la réplica final, que también ha sido discutida, ha habido un voto de 3-2 para Mons. A mí me ha salido de Mons tras la réplica. Y finalmente, pues Mons se cuela en FMS. Que bueno, pues un poco, como he dicho, con los ascendidos, ¿no? Sobre todo en el caso de Yago, que creo que es un tío que tiene su estilo pulido, al ingenio. Pero creo que se tiene que desarrollar un personaje para cuajar bien en la liga, para desarrollarse bien en la liga. Y nada más, amigos. Me ha dejado muy jodido lo de Saras, brother. De verdad que me ha afectado. No sé si hay alguien en el chat que está igual. O soy yo el único que está así, pero... Me ha jodido, tío. Es que ha sido como muy real cuando te va a roto a llorar, bro. Demasiado real. Ha sido tremendo. Tremendo, tremendo mundo. Batalla, como digo él, Mons era una batalla muy difícil de juecear. Para mí, réplica y Mons es el veredicto óptimo, a mi modo de ver. Así que nada, chat. Espero que lo que ha dicho Sara sirva para saber que en esta cultura necesitamos más amor y menos odio. Un abrazo, dejen su like, suscríbanse y nos vemos en próximos vídeos.